Era la siesta perfecta El silencio acercaba la muara Pero faltaba tu sombra calmada Y tu pelo tapando mi cara Y vi mil vueltas enredadas Buscando las piernas doradas Así el sueño no más se alejaba Y las sombras frías como las Solo el viento sería estirada Y ya es la más caída narada No me digas que no me extrañas Cuando dormíamos juntos no me podía soltar No me digas que no me extrañas Cuando dormíamos juntos no me podía soltar Era la siesta perfecta El viento a la sombra empujaba Las ramas armaba la cama El silencio acercaba la muara Pero faltaba tu sombra calmada Y tu pelo tapando mi cara Y vi mil vueltas enredadas Buscando tus piernas doradas No me digas que no me extrañas Cuando dormíamos juntos no me podía soltar No me digas que no me extrañas Cuando dormíamos juntos no me podía soltar No me digas que no me extrañas Cuando dormíamos juntos no me podía soltar No me digas que no me extrañas Cuando dormíamos juntos no me podía soltar No me digas que no me extrañas Cuando dormíamos juntos no me podía soltar Gracias por ver el video.